Buenas noches, esto es Encabezados de Cabeza. Ha terminado la jornada nacional de sana distancia y comienza el regreso a la nueva normalidad, lo que en sí mismo no tiene nada de normal, pues si es nueva no podemos regresar a ella. Pero bueno, esas paradojas cuánticas mejor las dejamos para la sección de universos paralelos y nosotros nos enfocamos a los encabezados de cabeza, que tampoco serán normales, pues por razones técnicas no están de cambio. En los primeros días de la nueva normalidad, el Departamento de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública anunció un programa de fotomutas al detectarse numerosas violaciones al semáforo epidemiológico. 45% de los municipios que están en rojo reiniciaron actividades a lo pendejo. El 57% de las personas que salieron de sus casas se pasaron el rojo a la brava y numerosos empresarios fronterizos se pasaron el alto con todo y sus maquiladoras. Hablando de empresarios, el Grupo Salinas lanzará una agresiva campaña con el lema Vive la vida con todos sus riesgos, para reabrir con fuerza las tiendas que nunca cerró. Durante junio y julio, en Electra se venderán seguros de gastos médicos mayores, ataúdes, criptas y lotes en diversos panteones del país. Todo a cómodos paquitos semanales. Al finalizar el confinamiento sanitario, agencias del Estado y ONGs reportan un descenso del 26.7% en la violencia contra las mujeres. Esto podría deberse a que una vez abiertas las puertas de sus casas, muchas mujeres por fin pudieron salir corriendo. Luego de que un grupo de PRIistas fuera ejecutado en Morelos por, según aseguran nuestras fuentes, saber demasiado, diputados del PRI le reclamaron al gobierno federal y específicamente al Dr. Gattel que las defunciones de sus compañeros se registren como muertes por COVID y se dé carpetazo al asunto de manera inmediata. El primer mandatario de Jalisco anunció que solicitará un crédito de 6 mil millones de pesos para comprar insumos de China y reactivar la producción de drogas sintéticas para exportación. Nos referimos desde luego a Nemesio Oseguera, alias El Mecho. Vía Twitter, Felipe Calderón comunicó que, en vista del éxito de su libro Decisiones Difíciles, pronto comenzará a escribir su siguiente best-seller. Aclaró que dependiendo de lo que pase, el nuevo libro podría llamarse Decisiones Difíciles 2 o Cartas desde el Penal de Nueva York. El presidente de la república confirmó que la medición del PIB, Producto Interno Bruto, será sustituida por la del PAP, Paz, Amor y Buena Onda, que medirá el crecimiento de la felicidad y el bienestar del alma. Los centros de medición se instalarán en iglesias, salones de baile, clubes de comedia, parques de diversiones, si es que algún día llegan a abrirse. Eso es todo por hoy, muy buenas noches y recuerden, quédense en casa a menos que tengan que salir.